TESTING LAB Esta semana participamos en el TESTING LAB organizado por Conquitos. TESTING LAB permite a los emprendedores probar sus ideas como usuarios reales. Esta instancia del evento se realizó en el Museo de la Ciencia de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión de la ciudad de Quito. Participamos con nuestro app GZ Taxímetro. Gracias a la ayuda de la gente voluntaria, pudimos probar la usabilidad de nuestra aplicación en sus tres funciones principales. Localizar un conductor, seleccionar entre las tarifas disponibles en mi locación actual y verificar que me cobran lo correcto al tener mi propio taxímetro en mi celular. Entregamos a los usuarios un celular con el Z Taxímetro instalado. Pudimos validar que puedan navegar en la lista de conductores. Abrir un perfil, ver las calificaciones entregadas por otros usuarios, agregar a la lista de favoritos, dar una calificación y contactar al conductor. En la pestaña de tarifas, los usuarios pudieron seleccionar entre las tarifas disponibles en su locación. Y también navegar en otras locaciones disponibles en el app. Finalmente, revisamos que los usuarios puedan iniciar una carrera sin problemas, visualizar en tiempo real el costo, terminar y compartir la ruta por WhatsApp o Facebook. Luego de esta experiencia, hemos encontrado varias mejoras que estaremos implementando en el Z Taxímetro durante estos días. Queremos que el Z Taxímetro sea una herramienta fácil de usar para todos, sin importar su nivel de entendimiento tecnológico. Gracias por ver este video. Esperamos que se descargue nuestro app gratuito en las tiendas de Android y iOS. ¡Suscríbete al canal!